De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, en 2020, un 26% de los cánceres en mujeres en México fueron de seno, cerca de 2 millones y medio de casos, dijo el senador Miguel Ángel Mancera del PRD. En el Senado se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Legisladores de los diversos grupos parlamentarios reiteraron su compromiso para prevenir, detectar y concientizar a la población sobre esta enfermedad. En sesión ordinaria del Senado se aprobó reformar la Ley General de Salud en diversas materias, como incluir la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia, y la atención a las cardiopatías para ser consideradas materias de salubridad general, agregar en la Cartilla Nacional de Vacunación las pruebas y resultados de tamiz neonatal, crear la cartilla dental, incorporar y regular regímenes dietéticos y médicos especiales, así como el Registro Sanitario de Dispositivos Médicos. Se aprobó también incorporar el término sindemia para referirse a una situación en la que dos o más enfermedades interactúan y causan daños tanto biológicos y sociales, y que son importantes para pronosticar, tratar y establecer adecuadas políticas de salud.